Y la mano desmadrosa Tenemos otra chamarra para la banda, pero antes Ahí está mi compadre, toda la chamba manilla, mi compadre Juanito Y toda la familia Martínez Y era un tema que desde hace rato nos están pide y pide y pide Uno de los éxitos de este sonido Uno de los temas con el cual Hiciéramos historia ya en la BUM En todos los lugares donde nos hemos presentado, Chicago Y hoy no va a ser la excepción, New Jersey Vamos a dedicárselo a mi canal, sonido foracero Al DJ Papu, DJ Rupees, DJ Cepeda Sonido tracaloso, el tigre, zarigüeya, Rafa Toda la banda que es puro, famoso A la verga, papá Vamos a bailar hoy Juanito Live El éxito famoso Cruzando fronteras Cumbia Vamos a bailar la cumbia 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 Éxito famoso Cumbia 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 Cumbia